a ver buenos días de buenos días nosotros estamos entrando ya completamente en vivo desde sombrerete zacatecas méxico es martes sí y es martes y es 23 así es que ponga a tiempo su reloj saludando a toda la raza a toda la gente que se empieza a conectar recuerde conéctese comparta esto es sombrerete zacatecas méxico somos somos un pueblo mágico usted está estamos haciendo esta toma esta es la parroquia de san juan bautista y estamos a esperas de las campanadas esas campanadas que nos recuerdan nos remotan a nuestros viejos y mozos tiempos a coco hernández coco hernández comparta graciela conteras saludotes así es que esto es sombrerete zacatecas maricela andrade saludos desde chicago buenos días chago dice guadalupe moreno ubaldo valdo no es hombre mujer o ya no seo punto intermedio buenos días josé manuel bonilla rodríguez yadis martínez como anda mis hoy ya se recuperó órale le fue bien hoy alivian este échele ganas dios me lo bendiga así es mi chucho échele ganas eso échele ganas mi chucho eso es fernando rueda mi arturo valdez chepe delgados saludos oiga también pidiéndole esta mañana este hoy entra a quirófano el jefe diego don josé saucedo también pidiéndole a dios entra alrededor de las seis de la tarde el jefe diego como anda mi buen amigo beto eso me da para arriba así es que pues vamos a esperar las campanadas a este zacatecas para el mundo buenos días chago buenos días a todos a celia villasana chago dice no sé cuál temblor del temblor el madrazo que me metí ayer todavía ando loco en serio toda pero así está la afluencia estoy sobre los portales más grandes de latinoamérica nos contamos aquí contamos con una dos tres cuatro secciones en su vez zacatecas es para mí es el trajinar es el baile en fernando roberto a los que están en el baño a los que están en el break a los que están en la la oficina escondidos para que no los vean chela villa buenos días chago saludos y bendiciones buenos días van a dar las 12 del mes saludos a los que van caminando porque volar no pueden jajaja a los que van a dar las 12 escuchemos regocijémonos sientan vibren ay qué bonito qué suspiros del alma y del cuerpo también martina domínguez para el mundo somos un pueblo mágico donde la amabilidad de su gente se hace presente la sencillez un pueblo minero saludos bueno pues aquí están escuchando ustedes las campanadas suenan sistemáticamente todas sincronizadamente a las 12 del mediodía tanto en san francisco tanto en santo domingo como en la parroquia buenos días a rosa domínguez saludotes así estas hombres zacatecas es martes dicen que martes ni te cases ni te embarques saludos para el mundo hola cómo están bien bien ya andan dando la vuelta hay qué bueno las 12 en punto en la hora del ángelo la hora donde las ánimas salen a caminar y padre santo en arlington saludotes un rossi roger buenos días se hago saludos saludos hay en oaxaca la gente que me sigue en panamá gracias a en venezuela en chile en argentina gracias buenos días oiga ahorita ni modo ahorita como las saludo por si no las conozco así cuando es con el hay con el este buenos días santos garcía compartan este es mi página gracias a la gente que me sigue a través de mi canal de youtube santiago ramos muchísimas gracias a los que están de manteles largos gracias gracias pásensela bonito a quien le saco plática en arkansas saludos en danlas se llama chago ton quien se llama chago y vean y se si eres el mismo porque ya no los conozco con esa madre si eres el mismo no eres pirata dice que no es pirata no no es pirata camina igual saludotes oiga donde nos tembló a ver ubíquenme a ver gobiérate en oaxaca y es espero y estén bien saludos lindos mis sombretes de monterrey saludos ay que bonito es el amor cuando van agarrados de la mano pero cuando andan a madrazos cachetada morrida pellizco estirón de chichi estirón de lo que sea saludos para lupe garcía ahí van los paisas ahí van los paisas ahí van llegando ahí van por los que se atraviesan saludos viejón david ventura dice buenos días amigo chago como está ese viejón y algo como que va caminando al ritmo de la música oiga lo tembló en donde tembló oiga a ver déjenme informo le digo que tembló diciendo tal vez el guamazo que me metí ayer no me la ando acabando saludos desde california ni siquiera un respaldo de de sombrerete respaldo respaldo en qué forma mija que haga usted haga una bronca o lo respaldo a su raza como en los barrios como andan los jóvenes andan muy risueños ya te vi ya te vi miralos andan galaneando estos andan galaneando andan de pesca andan de pesca en torreón muy tu sombrerete si oiga en a poco no se dan así las broncas ay maria santísima ahí están las donas todo vendemos todo mario negrete saludotes oye viejón que tembló que tembló pero que te vibra bendigo hablador mira 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 gobierna te oye quien quien y el verbo angie donde tembló ando despistado sabes que ayer me metí un madrazo y cuando digo madrazo me refiero a un golpe me dio un tope aquí con hola como estas ay en serio pero santo no 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 mándame saludos andrés alanis saludotes como que quieren pelear estas mujeres vienen de donde de limpia de limpia de limpia de limpia como esta mija muy bien bendito sea dios echándole ganas no hay de otra y usted por qué no trae coca mija no me da ya que la tomo ya que la tomé ya que la tomé ay melda andele ya dan mujeres trabajadoras es lo bonito cuando uno está descansando y llega el que le hágale ay que sonido me encanta cantar cuando andan uno de nervios que se acaba de pelear con la mujer tocan esa madre quisieron agarrarlo hasta de las de las que saludos a la familia ramos de sombrete dice en oaxaca fue el temblor y donde te agarró el temblor en oaxaca en oaxaca no que bueno que me di no que oigan serio yo que pensaba ir a oaxaca no me digan eso no 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 me que oboles como andan eso me va para arriba esos los que andan a cien a ver a ver venga venga caminen al pasito porque soy de tijera corta merrosos y camino recio a ver gobiérnense a donde van pues andamos aquí en las compras que andan comprando que comida ay de donde la estancia que tienen en la estancia de nuevo pues nada no oigan nos ha llovido un poquito porque tan pecaminosa no van a misa o van mucho como no hay misas será por eso pero pues hay que hacer penitencia por las calles hay que agarrar el santito y cargarlo andele pues saluden a su gente que las está viendo hermano no ahorita las van a conocer así con el que trae uno en la boca no pero se les ve chirindongo se les ve bien hasta eso andele pásala bonito el temblor que en Oaxaca dice Chaco buenos días temblor en Ciudad de México el epicentro fue a ver pónganme los datos el epicentro fue en Oaxaca dice hola Chaco dice mándame un saludo en tu transmisión a Salvador Chavira Salazar Guillermo Córdoba saludos campeón dice bonito tu tierra ande mi viejo mi tierra mi gente la señora así como que va a enojar señora yo que la estoy presumiendo que la gente es contenta alegre y usted va enojada no estoy enojada de donde es del refugio de los pozos ande camine más al pasito como quedando rosado yo espérese del refugio de los pozos oiga ahí si hay agua si ya hay agua porque ya ve que refugio de los pozos pero ya no había agua ya tenemos agua potable ah ya tiene agua potable como se llama señora me llamo Margarita porque lo pensaste Margarita gobiérnate mande saludos a Estados Unidos que la están viendo doña Margarita mande saludos saludos allá quien tiene tiene muchas oiga ya le hice como el pato saludos saludos viejones por los que no saludan también adiós y son muchos y hasta las no arrinconen a la señora que culpa tiene hombre déjenle paso en serio Cipriano Hernández Javier López Castro saludos esto es sombrete Zacatecas hay poca afluencia de gente Horacio Espinosa saludos a ver ahorita voy a consultar mi oráculo de lo de lo del temblor hola Chago saludos a la gente que me sigue en Monterrey en Ciudad Juárez gracias saludos allá en Nueva York o en Nueva Jersey la misma da atrás que en Ancas lo mismo huele a traste que atrás te huele Chago dice donde te agarró el temblor y si acaso se sintió fuerte en el Estado de México saludos a mi familia Estación Frío oiga Bubulubu 7 no manchen de 7.1 fue la magnitud del temblor señora señora señorita perdón a lo mejor la regué estas alturas ya no sabe uno ni qué adiós que tembló ¿en dónde? que tembló en Oaxaca ¿quién dijo? no es cierto pues que no es cierto paisaje ya ven me están buenos días Esperanza pues me están diciendo que tembló en Oaxaca a ver déjale pregunta acá mi oráculo chico a ver oiga usted no sabe qué tembló ¿dónde tembló? en Oaxaca estaba saliendo la noticia ¿a poco sí? ¿de cuánto fue la magnitud? ¿no sabe? no sé de 7 puntos no sé 7 puntos ¿hubo destrozos daños? no no sé estuvo ahí el temblor pero no no se vea nada fíjese paisanos estaba estaba leyendo de Nostradamus lo que se predijo fíjese nada más mi hija va enojada levántate contenta mi hija tembló fíjate y tú con tu cara enojada ay Dios mío ay qué genio sí tembló no sí yo sé que sí tembló paisas estaba leyendo a Nostradamus que predice que predijo hola ¿cómo está? hola bien ¿cómo anda? muy bien no ya la vi ya la vi ya te vi ya te vi ¿cómo anda? ¿qué anda haciendo? estamos aquí dando el rol anda el rol anda de compras sí ándele ¿qué opina usted de la situación que nos está agobiando nos acaba de temblar hace rato ¿en serio? el coronavirus la diarrea que traigo todo se me conjuga todo se me conjuga ¿qué opina usted? oiga no ¿sabe qué? ponernos en manos de Dios para que sea el que nos ayude la verdad que sí ándele pues siga usted con ese enjundia claro que sí saludos a mi hermano ¿dónde está? él está en California San Bernardino, California el otro día lo saludaba en San Bernardino pero no estaba o en el valle de San Bernardino ¿no es lo mismo? no está en San Bernardino San Bernardino saludotes allá a mi buen amigo al enano al enano no saludos también a mi hermano Juan José que anda por allá por Egipto también allá anda a ver a ver gobiérnese no será el que nos aventó toda la tierra del Sahara ya ve que nos va a entrar acá por por Yucatán por acá anda en Egipto ¿en qué trabaja? él anda predicando la palabra de Dios bendito sea Dios que bueno eso me da para arriba Dios me la bendiga cuídese mucho con Davion sí Vicky Arenas saludos a la gente de Río Grande a las que nos hola ¿cómo estás? o me da para arriba al que va enojado señor no te enojes Padre Santo mi hijo no no te irán calando las mendigas botas sí lleva las cuernas las botas de cuerno de chivo mire se está riendo se está riendo pero no se le nota no se le nota porque traen el este el este dice fue de 7.7 o de 7.1 ¿cómo está? buen día es lo que le decía de lo que predijo Nostradamus que para el 23 de este es el 23 de junio se venía otra catástrofe que se estaría la mayor parte de la humanidad estaríamos agarrándole para chupaderos yo la verdad como que me dio cura porque todas las redes sociales se explotaron en serio y ándele que nos tiembla mira que lo operaron de la barbilla a mi bolero supernombra se lo operaron se la rajó también así se hizo la rayita en medio ¿qué opina de la situación nos tiembla? ¿cómo está? ¿qué es la situación? está duro ¿qué opina usted de las predicciones de Nostradamus de Dark de todos estos? no, no pues claro está trabajoso está cañón ¿eh? luego nos suena cotorreo y tómala bandido tómala greñado qué milagro pues aquí ando voy al quiote me siento herido ay padre santo será por el temblor ¿de qué llego? ay dios mío no, no, no ya salí salí de tercera qué bonito es el amor dios mío qué bonito es que se siente estar enamorado a ver a ver espérate es gobiérnate si de para adelante camino al paso para atrás me parto mi madre ¿qué se siente estar enamorado? bonito ¿se siente bonito? ¿cuánto tienen de casados? de reajuntados hombre ¿qué te fuiste con él? seis meses seis meses se siente bonito ay padre santo no quisiera desilusionarlos pero vivan su vida después de una ¿ya se dieron el primer entré? qué oboles pero de entré de golpes no de golpes no de los otros entrés no mi hija o sea no de esos no de esos no gobiérnense ya discutieron porque ya ven que cuando uno está así discute hasta porque la mosca voló mal que vino tu suegra tu mamá y todo porque es normal digo ¿sí o no? ¿de qué rancho son? de tu mismo ah ven la vida más santísima tan pecadores que somos los hombres si te dejan salir la pistea los sábados no ya no pegan ya no pegan ajá si mi hija pellizcalo no lo dejes cuando te voy a invitar no salgas desgraciado no salgas échale ganas sobre todo la base de un matrimonio es la comunicación no se crean de chismes porque hay muchas mujeres arguanderas que nomás que tu viejo es esto que tu viejo no te creas tú ándeles pues y ese consejo les doy llevo tres divorcios nomás para que vean si no les hablo con nomás al peso del menudo dijo mi mamá ay Dios mío saludos a la hermana del campanero es usted hola bebé hola te está viendo tu tía en México en Arizona ay en Arizona las que llevan lentes se le cayó se le cayó de su feria mira ese es honrado el donero que bueno me da para arriba y usted pensaba que le iba a agarrar la mano somos gente honesta honrada Simón como andan los dos ya están solo en Ciudad Juárez te cayó chava papá te cayó claro la águila como anda el hombre aquí estamos compañero que opina de que no llueve que hacemos por pedir de aquel mi padre yo pues si habrá quien más no les llovió ayer me dijeron que había llovido de zapata yo vengo de pulgas yo vengo de pulgas ah o sea viene enojado ah de pulgas panda jajaja y vengo de pulgas ya ve cuando ah no de pulgas ven vivando de pulgas dijo dijo un pelado ya mi tierra era de pulgas eh llegaron los de pocas pulgas ándale pues saludos a su gente que lo vieron en estados unidos si tenemos bastantes si y usted de pulgas saludos a juan de la rosa yo del chorrillo usted es chorrillo chorrillo el que traía la otra semana yo ay díganle que no saludos a Manuel Roca del Guera dice buenos días chaco saludos a mi familia dice para usted que Diosito lo cuide mucho gracias señor ay esto no yo aguas con el hoyo aguas ay dios mío oiga próximamente venga voy a rentar ya ya próximamente porque se van a utilizar a como vamos con el celular ya ve que lo chocamos los perros guías usted va hablando por el celular y va a llevar su perro y usted no se preocupe si hay un semáforo el perro se va a parar próximamente es mi próximo negocio no necesito perro jodas ande mija eso digo yo y me la partí ayer iba a venir el celular iba a venir el celular mija y riatas ya cuando corría estaba el guamazo adiós ay Angie Morán saludotes mande que llueva que escurra agua que escurra agua nada anda mi hijo nomás era la diarrea que yo traía yo me escurría todo nos tembló no hombre ay dios mío ande mi hijo que se me escurría ande padre santo se me fregó el reten saludos amiga dice como está dice Nelly Chávez Marisela nada saludos en Los Ángeles California las mujeres que utilizan delantal todavía hola como está bye bye dice hubo eclipse en la India el domingo 21 de junio del 2020 dice se le dice eclipse anillo de fuego ay el quiote señores llegó la hora en que todo sin excepción y al que no le guste que se vaya al quiote y el quiote se lo puede disfrutar adiós a todos adiós a todos adiós a todos de que barrio rancho ciudad son saludos a los de pulgas pandas Mateo Gómez si se les llama así no Mateo Gómez pulgas pandas chichis bravas la zorra el gato lotería cuál es la zorra no sepan de ustedes si está por ahí otro ranchito no ya no ya no lo llaman así pero cuál era ya no ya no ya no y chichis bravas cuál era es un parán no no sé saludos en Texas dice me encanta el quiote ande Marisela nava déjela ay dolor un majete saludos a mi tío Vicente Solorza no dice que vive en Mateo Gómez saludos desde París Texas arre José Luis Sontiveros anda mi hijo saludos al cumpleañero ya me estaba reclamando que cumplió años 10 años de estar en sombrerete 55 años 55 años joven no está bien no 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 está bien 55 años 55 años originario de dónde de Laredo estás aquí tranquilo mi hijo eso me da para arriba andele pues ay dios mío hola cómo están bien bien eso me da para arriba por la que choca te vi que chocaste hey 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 chocaste te vi te vi saludos en París Texas José Luis Sontiveros dice jefe Diego mi jefe Diego mis oraciones están para ante Dios para que hoy salga bien de su cirugía Norma Rojero quiero quiote ay mi Norma gobiérnese mija saludos a la que se lo está metiendo que estabas viendo mija te llegó un mensajito te está riendo hey a ver quiero ver a como a como te gusta el quiote no me gusta el quiote hey ya te ganó el rancho no no me eches la cámara solamente quiero saludarlo yo ya lo he visto yo en el externet en el externet ay no me ha visto en el exterior me ha visto en el externet dígame quiero saludarlo ya lo quiero conocer personalmente ajá es que ahí pero en internet no se deja ver y aquí apenas si no pues para que me dejo después me conocen mi nombre es Pedro Medrano Ramos Pedro Medrano Ramos de donde es originario el viejón de Luis Moya Sainalto Luis Moya del caldo loco y la rata adiós chiquitas como están ya no más lo que el viento se llevó o trajo adiós dígame a sus órdenes no más quería conocerme le habían contado de mí o como no no es que yo trabajaba aquí en una planta de concheto Rivera eh dos años y ahí pues no había que entretenerme lo buscamos se entretenía conmigo en el ex mira no más a lo que he llegado no está bien es eso yo mucho gusto gracias yo quería conocer eso le da para arriba o le da para abajo le da para arriba eso eso muy bien ándele pues aquí tiene un amigo igualmente ese soy yo Luis Moya Sainalto si conoces Estación Frío Estación Frío como no es la capital del azadero ah pues Estación Frío para allá ándele ahí les caigo cualquier día allá está en el rancho sí ahorita estamos qué bueno ahí nos vemos a ver que nos abigotamos aunque sea unos frijoles de loya con harta cebolla ándele pues dice que nos que nos honre con su presencia no 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 al contrario porque ustedes me ofrecen su amistad para mí es un honor ándele Dios me lo bendiga saludos a la raza de Luis Moya Sainalto oiga está de moda es una moda el cabello ahorita pintárselo así pero yo ya lo tengo natural y luego se les hace azul pasen pitirrojos ay el quiote ah estábamos en el quiote compadre qué se le unta qué se le echa ya no más ay un quiro usted quiere ay ni quiere nada usted quiere ese grandote mija ya te vi de 15 de 20 ya no más la bebé en el quiote ay ya no más como ay chiquito ay chiquito bebé cómo te dejo mijo déjatelo agarro a cómo está este grandote este es de 60 es de 60 qué tal el quiote qué tal qué ya le ganó de rir bueno bueno ande mijo pues vea el quiote está venga mmm no le gusta el quiote depende depende de acá con chile o sin chile como sea si si me gusta ande después se saborea mmm es nomás el quiote le he hecho una adivinanza no así déjeme así déjeme dígame si le he hecho una adivinanza no no mira cómo te saboreo le muevo las pompis no le muevo la panza nada a dónde me voy mándeme a dónde me voy arránquele para chupaderos al quiote cómo andan los señores ni cómo los saludo pues si no los conozco ahora con el mendigo vos al que nos pusieron ya te lo acomodaste padre santo ya te lo acomodaste eso me da para arriba ¿dónde te pongo la basura hermano? aquí abajo bueno ay ¿qué tal ve el quiote? sí sabrosote ¿eh? ¿cuándo voy para Ciudad Juárez? ay no sé ay no sé saludos al toro domínguez bueno paisas mucha gente se ofende porque lo dicen vete al quiote ajá yo con gusto me voy si le digo váyase al quiote se enoja se molesta o se en cabrita o le da gusto gusto ¿da? no pues yo si me voy al quiote mira para quien no sabe que es el quiote esto es muy típico de esta región esto es el quiote original hay quienes hacen el quiote luego lo le meten bastante azúcar esto no esto es original ay chiquita güera esto se da para el área de Jiménez del Teul también se da para acá una parte de nombre de Dios el quiote hay quienes lo cuecen le echan mucha azúcar no esto es originalito se quema hola ¿cómo están? uy 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 y voltearon las dos hija se les va cayendo el celular mija adiós ¿qué hubo? ¿cómo andas viejón? no todo estaba bien hasta que llegó este hombre con esa camisa ya se me cortó la inspiración del quiote ya se me cayó el ánimo ya se cayó ya les decía del quiote paisaje vengan a sombrerete busquen el carrito esto es una tradición así el carrito es una tradición así esto es tradición ¿cómo cargarle el aguamiel en los burros en los cántaros que no se pierda porque hay que luego vamos a sofisticarnos vamos a industrializarnos madre se pierde todo así es que vengan agarren el quiote sabrosote se le unta chamoy se le unta chilito en polvo se le unta ¿cómo se llama así cuando lleva limoncito? limón natural yo sé que muchos están babeando y tengo de 60 ¿tengo de? tengo de 40 50 60 según el albocillo hombre tengo quiote ándele la momia chago dice todavía no hay ya mero hay tunas ¿cuándo es la temporada de las tunas? ¿la temporada de las tunas cuándo es? pues ahora en septiembre ya en septiembre empieza ¿cuál es la que empieza primero? no pues la primero es la sanjuanera ¿la sanjuanera? pues sí órale septiembre empieza las tunas paisas ándele pues Dios me lo bendiga chamoy Yolanda Martina chamoy ¿cómo anda? ¿anda enojadón? no ¿por qué? no porque ya ves luego y es que ya no sé si van enojados o contentos con el tapabocas que traen casi se anda enojando ¿verdad que sí? ¿yo por qué cree? estoy tripo y voy así parezco un perro Volterri en serio miren dicen los que saben que utilizar mucho el cubrebocas le daña el pulmón ¿por qué? porque lo va forzando es como una bomba pero así y no el pulmón no alcanza a hacer su desplazamiento los que corren porque muchas de ellas andan de fanfarranes ¿era? ¿pa qué? ¿pa qué? hay que guardarlas a una distancia nomás ¿de dónde es? yo soy de aquí de Barajas de Barajas ¿ya hay chivas todavía? ¿cómo? chivas ¿se trajeron la de la boquilla para acá? creo que por allá andan hay dos que tres saludos a la gente de Barajas en Estados Unidos ¿a quién saludamos? a mis hijos y a una hija que tengo allá todos los familiares ¿de apellidos? López López eso me da para arriba Fabián López Antonio López y Celia López y muchos argentinos que tengo allá ¿ya lo vieron? ¿ya lo vieron? yo y López Francisco López Rodrigo López bueno para todos mis sobrinos eso para todos los López de aquí de Barajas mi sobrino también Barajas es Álvaro Obregón Álvaro Obregón Dios me lo bendiga don José jefe Diego todo va a salir bien usted va a salir bien de su cirugía ya sabe hombre ya sabe te dejo mi hijo ¿por qué no te quitas esa playera? por eso no vendes ya no traigo otra adiós 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 cuando se levantan enojadas así con su cara de ¿por qué no les dieron? ¿por qué? a ver pero como que ustedes que son mujeres a lo mejor no le cambiaron unos zapatos una brusa o no le consitieron algo algo ¿verdad? pero a poco por eso se levantan si se acuestan bien pero luego a veces vienen enojadas y se levantan enojadas dicen ¿verdad? dicen dicen me contaron me contaron eso me da para arriba ¿ya las vieron? Amanda ¿qué? un saludo al charro ¿al charro qué? al charro a Vítia al charro Vázquez ay ay el charro ¿por qué el charro? ¿qué es lo que vengan a montar? es el hijo del pueblo el sobreviviente se le extraña ay ay hijo charro ay charro mijo lo que vas a montar padre santo ay ay yo ay yo ay hasta me estremecí ay los iban con los vizos lo van a bloquear ahora ¿a quién? mi Julia Ramírez ¿a quién? saludos a Lorenzo Flores ay Dios mío no son tremendos los que le van a la chiva está bien ay padre santo vengase sombrero de Zacatecas es martes 23 saludotes ¿cómo está viejo? ahí está la gente adiós adiós saludos allá en Jalpa la Bella saludos a Julia Ramírez dice allá don Regino y me voy a requemar no traje bronceador ni parafina traje hola ¿cómo está? ¿qué tal de calor? ¿qué opina del temblor? ahí voy aquí estoy a ver gobiernense nomás quítense el este porque pues no no nos conocemos díganme ¿a quién saludamos? pues un saludo a nuestros hermanos y nuestros papás papás que están en Cabo de Texas y mis sobrinos mis cuñadas para toda la familia en general y también para mi cuñada Lucy pues sí a Belar en Esther y Virginia mi cuñada también a yo para todas las personas que nos vean adiós gracias te damos el sombrerete bonito ay 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 que les parece el sombrerete en serio verdad que está bonito sí está muy bonito y de ella le ganó el rancho para que se la ponga y arriba Luis Moya arriba Luis Moya yo puro Sainalto eso me da para arriba que todo si todavía tortean ya no tortean si hacen su chila sin el molcajete así sabroso unas papas grandotas sabrosotas sus tamalitos los condoches traigo hambre traigo hambre pero siempre traigo diarrea Dios mío Dios me los bendiga hasta luego bye no ya vi que no les gana el rancho como andan viejones andan bien eso me da para arriba Pilar Prieto saludotes bueno pues dice saludos a don Regino Echoba dice saludos saludos chago dice para la familia esparza desde California dice estamos desayunando uno hay unos melep mijo te estás abigotando ahí te va una tortilla sin sal Lupita cuando mire mi Lupita le voy a decir mija no me ofendo ahorita económicamente andamos muy bien de salud nos estamos recuperando que es lo más importante adiós arriba zacatecas si señor eso por la que le gana el rancho adiós reyes ortiz venegas saludos como anda el hombre eso me va para arriba que aquí al centro de chambear hoy ni descanso hoy te descanse ay chiquillo viejón saludos eh gustan saludarlo eso hasta luego por la que no saluda pues enoje pues que gana que ganan ay maría purísima como anda viejón muy bien con toda la injundia del mundo eso digo eso digo no hay de otra que opina del temblor pues ahí son las las consecuencias del movimiento tanúrico verdad que si oiga mire temblor coronavirus oiga nos esta pegando la arena que viene allá del sahara cerca al final será estos dos estos problemas solamente hay uno de arriba que los gobierna y ese es no sabe quien es verdad gobiernense gobiernense porque si no le vamos a arrancar para chupaderos yo ya tengo mi lugar donde no me llega nadie en la noria allá en la noria ya no me llega nadie no 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 los quieren ahorita esta hermosa oiga esta bonito ahora no ahorita esta bonito allá si va a haber fiesta siempre va a haber misa y mañanitas que la gente no vayan todos ya hay muchísima gente y su turista ya ahí vamos a andar el 20 es el mero 27 27 ahí vamos a andar allá con la con la comadre no y vamos a andar el mero día ahí y aprovechando que estamos ahí le mando salud fea a Kansas y allá mi gente en Wichita Kansas en Wichita Kansas eso me da para arriba y arriba cuando yo digo la noria de San Pantaleón que siente el hombre no pues el grandote eso me da eso si me da para arriba ¿verdad que si? ahorita ya este ya los esperamos no hay necesidad de silencio ahí nos vemos va a todo el mundo ándele pues Dios me lo bendiga igualmente ya está saludame dice Fernando Roberto ya te saludé mijo ya te saludé cuando yo digo Jalpa Zacatecas ¿qué siente? ¿cómo está el escaneo un cabrón ahorita usted no es de aquí ¿verdad compadre? ¿verdad que no? ya lo estoy escaneé ¿de dónde es usted compadre? de Valparaíso 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 y sus aguas termales ¿qué ole? ¿quién has ¿verdad? ¡ay papaya de sombrerete! ahorita está cerrado por el COVID ¿pero ya lo van a abrir o qué? a personas nada más de ahí del municipio están dejando ingresar o sea a nosotros no porque nos puede contagiar ajá ándale échale compadre que al cabo vengo de buenas mira ahora resulta que ajá eso dice nada le contaron le contaron yo ya estaba enojándome no le recomiendo las donas los polvorones están dire deliciosos esos los churros rellenos se los se los recomiendo y un agua de horchata con café y poquito tan perrón saludos estamos transmitiendo para todo el mundo saludos a la raza de Valparaíso refugio Rodarte González arriba mi valle el valle de Valparaíso has de ser de allá de Valparaíso refugio Rodarte González ay Dios mío saludos a la gente de Milpías de la Sierra amigótate lo papá amigótate lo chiquito ay díganle que no esa pelota eso me da para arriba sale adiós ay ay hasta se me hizo agua la boca ay hijo de mi madre hola cómo está bien bien no para caminar muy a la pisa así yo ya no la cuajo ni tú tampoco Iván ya te conocí pues traes el nombre en la cachucha gobiérnate ay ya sacó ay ya sacó el antojo del churro si yo pensé que lo venía limpiando pero no se lo viene metiendo ahí en el brazo dije mira el viejón lo viene limpiando no mira sofisticado el viejón míralo ahí está con una coca y repetir así saludos no va a llover para qué llevan el paraguas pues para qué espantan el agua ya no llueve ya llevan el paraguas y van a agarrarse la mano gobiérnense ay dios mío ya unas tortillas de puro huevo anda mijo un arroz a ver de dónde es este platillo típico arroz y huevos cocidos de dónde es típico este platillo alguien que me diga un arroz así con una zanahoria a ver vengan vengan van muy a prisa no caminen tan recio que yo los famosos siempre traen prisa buena vida y dónde los agarró el temblor no ahorita todavía no gobiérnense hoy los famosos siempre llevan prisa por eso se los carga el chamoy saludos compadre ¿cómo estamos? gobierno Rosabra Flores oigan al que no comparta lo voy a mandar al quiote definitivamente sí ya Angie ¿a dónde van? llora Graciel Arellano dice especial para la cumpleañera Licha González saludos Chago Pilar Prieto pues vámonos vámonos caminando a mí nada más que me suelten elito yo vuelo hombres de Zacatecas México para el mundo Pilar Prieto dice ya compartí órale luego dicen ya compartí y lo checamos y la neta no comparten pero igual me da igual si no cooperan menos comparten si no comparten menos cooperan Rocío Perales paisanos vamos a estar unos días de fuera del aire vamos este venía recio ¿dónde tembló? en Oaxaca fue el epicentro está en unos a ciencia cierta se maneja 7.1 7.5 7.7 la magnitud el epicentro fue en Oaxaca yo les decía hace rato de las predicciones de Nostradamus que para el 23 de para hoy fíjese fíjese para hoy 23 y tómala que tiembla y tómala bandido hay nada más para que vean ya compartí dice Adolfo Ramos y hola chaco buenos días Cruz Ramos saludote saludos a la gente del Astillero a la gente de Mesillas a la gente de San José de Ranchos a los Ontiveros a la gente de Gualterio oiga por cierto el sábado el domingo hubo tardeada en Gualterio hola hola ¿cómo están? uy adiós y que se agarran a besos eso al que se comen las víboras ay ese mendigo se trae una víbora de cascabel oiga le ganó a la víbora ese ay mi hija casi se le quiere gobierna gobierna te viejón dice yo ya lo compartí con mi mamí dice a mi hermana ay mi hijo está bien caliente ahí no te van a salir almorranillas a ti a mi me salen almorranotas tú estás chiquito te van a salir morranitas está bien caliente mi hijo compartido Rocío Perales Alvarado ya le decía me voy a brincar para acá estos son los puentes peatonales mucha gente ay pues no son puentes peatonales gracias y siempre que les den el pase den las gracias porque luego pasan y ahí hasta parece que nada sino un favor a uno den las gracias es el cielo hermoso de sombrero saludos a los del gas con bugaz ejido Felipe Ángel en la estancia saludotes alma espino vean el cielo hermoso que no admira lo que tiene la vieja no es serio total pues si no oiga ay ya mejor gobierna qué onda mi hijo cómo estás voy a estar unos días fuera del aire paisazo arránquenle para chupaderos es de chupaderos ay maría purísima se los va a caer ya te vi que llevan a su maría mejor me voy a cambiar por esto no me conocen todos esperanza nos necesitamos descansar un poco en serio en serio necesitamos arreglar nuestros internetes andamos económicamente andamos medios guangos necesitamos como se dice con quien nos vamos ande mija agarra a su perro le avienta una pelota y como va si el perro no va usted va y la recoge porque el perro es muy desobediente a dónde vas a hacerme menso voy a reagruparme nos desfas cómo andan ahora si te la pones dijo a que no te paras voy a no voy a nos desfasamos en todos los aspectos vamos a ya te vi también a usted señor ya lo vi que vamos manta vicky arenas ya te vi ya te vi arrancale para chupaderos viejón saludos a la gente de chupaderos ahora me regreso de esto no me conocen bien muchos no me doy hasta saludarlos mejor me voy acá donde no me conocen verdad que onda viejón como anda de donde es viejón de san jose de canotillo san jose de canotillo para acá abajo barbosa la viejole casi como que hasta me quisiste decir algo cuando dije eso de la neta hay que decir lo que uno siente porque uno se siente mal como que ya les llueve para allá pues muy poco no ha querido llover hijo de la madre estamos desesperados puras tripitas ah chispitas ayer me di un madrazo que quedé loco bueno ya estaba ya estaba pero ya quedamos un poquito ya está desesperada la gente imagínate los que sacan a rey a los esos los fertilizantes se lo comen a unos mendigos sin interés está diante no ojalá ya no te beba compadre a quien saludamos en la unión americana viejón a mi esposa Josefina para que la dejaba ir viejón nos lo dejaron venir la dejaron venir bendito sea mi padre Dios distraigase corre al cerro a pedri a lagartijas lo que sea y cuando llegue a ver mi hijo donde andaba papá venga y empieza el escaneo y que tal se la está pasando bien bien cuando llegó no ya tengo rato te dejaste de la feria de la feria híjole no hubo feria de febrero si de febrero ah chidote que estuvo ahora ya no hubo de la mini feria pues esto del coronavirus nos está matando bueno ya me frego desde cuando ya sabes esta enfermedad y lo que nos tembló ahora viejón oye estaba oyendo ahorita en la mañana eh que tembló en México allá en Guajaj allá sintió el fue el mero el mero epicentro si estaba oyendo en el radio algo que había temblado hay cuenta como cuando se maneja el epicentro se lo voy a decir acá hay coloquial como de barrio para que nos entendamos el epicentro que es el mendigo epicentro pues ni yo sé pero haga de cuenta le dan un madrazo aquí a uno en la cabeza y usted va acá y en otro lado o sea todo el camino que va caminando le va doliendo y va temblando pero el madrazo fue donde se lo dieron verdad así es el asunto hablándonos coloquialmente ándale pues justo en saludarlo viejones hasta luego saludos a Helio Saucedo a la güera Saucedo a elevo mis oraciones para ante mi San Judas Tadeo para que a don José Saucedo salga bien de su cirugía hoy entre las 6 de la a las 6 de la tarde por las que no saludaron hace rato ahora sí gobiérnense adiós ¡Ejo! Javier Contreras Aguilar un saludo a la familia la sal dice que anda pajareando saludos a los que andan pajareando oiga a los que vámonos a pajarear sí hasta el último entendí que era ir a pajarear agarraban un hondillo y como va Melinda Gómez en serio paisas andamos mire necesitamos reacomodarnos económicamente andamos caídos hemos emocionalmente andamos bien de salud ya me controlé gracias a Dios anímicamente ¿cómo anda? eso me da para arriba anímicamente necesito descansar poquito necesito descansar poquito porque si ando muy ajetreado ando francisco no me he dado un permiso mira 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 andale te voy a aventar al temblor también para ti tembló en México chavo si se sintió todo se revira ambos lados saludos a la familia del real del real román chavo tembló que cite que tembló sabe vengo diciéndoles son las predicciones que dijo Nostradamus 23 de junio marchamos a chupaderos ¿cómo anda viejón? ¿qué opinas del temblor viejón? pues ni modo ¿qué más hacemos con la naturaleza? ¿dónde tembló? a ver a eso me da para arriba 7.1 7.5 imagínense la magnitud estuvo fuerte desde desde indio california chavo eric sánchez saludos ay yo dijo no ya gobiérnese si tengo que Fernando Roberto oiga irá que él si corre dijo no ay es que se le voló una bolsa dije no le va a dar un infarto ¿para qué tanta violencia? oiga hola oiga por los que sonrían por compromiso cuando hasta le doy uno aquí bien gacho cuando no sonríe ¿cómo están? saludos buenas tardes saludos ¿cómo están allá mi gente en México? a mis seguidores que tengo allá en la ciudad de México ¿cómo están? repórtense por favor aunque no lo crean me tienen con el pendiente saludos en Wisconsin saludos saludos ya te saludé saludos a la niña Dulce María de Providencia del Carmen Esperanza Alfredo chavo se manda un saludo para mi esposa Angélica que está lavando bendigo ayúdale perdíase Carlos ¿cómo están viejones? vámonos a aventarnos un piripitushi dicen que dos no para qué tanto ayúdale no seas ingrato gracias gracias bueno esto es sombretes zacatecas México para el mundo lo bueno que no traigo negocio llegó la que cobra la plaza no me vaya un che levantón hija ¿cómo anda? ¿cómo anda viejón? ¿qué vende mijo? ¿qué vende? agua con la de las saludos para el yogur me lo voy a bigotar Alberto Acosta si yogur ahorita es con deslactosado ¿cómo está el yogur? Alberto Acosta ay Dios mío ay padre saludos a los pelones de Villa adiós adiós ¿cómo está? ¿gusta de saludarla? ¿cómo está? Chago dice un saludo para mi mamá que te mira desde Phoenix Arizona me oye no me mira saludos a la señora Jorge Luis Contreras saludos a la raza en Chicago ay viejo viejo no más viejón hijo lo que el viento se llevó ¿qué anda haciendo? saludos allá en Phoenix Arizona al toro ¿qué traen hijo? soy mandadero de la mujer a ver ¿qué dice? soy mandilón este quiere un citrato de potasio no de potasio potasio ay paisano ahorita que me la enseñó no pues ya que enseña viejo ya que enseña mi hijo ¿se acuerdan? estos fueron los primeros carnet el primer dinero en cartón ¿no? cuando íbamos a la tienda llevaba su cartoncito hay que le apunten pluma cuata pluma cuata saludos a Costa puro astillero viejón eso cruzramos saludos a cruzramos oiga cuando uno llevaba el cartoncito ¿se acuerdan? vean nomás nuestros ancestros fueron los más sabios ya nos copiaron los que tenían dinero que el dinero electrónico madres pues si nosotros lo inventamos hola ¿cómo están? ¿de dónde son? de San Francisco de Órganos San Francisco de Órganos antes de llegar a la Sierra de Órganos ¿eh? ¿cómo andan por ahí? muy bien ¿ya les llovió? muy poquito ansia unas brisnitas unas brisnitas ave maria ¿qué opinan de esta enfermedad que nos está congojando nos está matando coronavirus ya queremos que se termine ya hace falta ¿sabe cuándo se va a terminar? no nunca y lo todavía nos temblora ave maria santísima y oiga y lo vea vea lo que hemos llegado los que tienen dinero y no pueden gastarlo ¿en qué? los que queremos ir a misa que nunca íbamos queremos ir a misa ¿verdad que sí? es la verdad los que oiga ahora ya ni lo pueden ni velar a uno a los que que dicen que mueren de eso ya no lo velan vean nada más lo que se está dando y es triste luego lo dice uno a cotorra pero es triste ya no puede estar uno con ustedes queridos un rato acompañando ya sales del hospital derechito vean nada más padre santísimo Dios nos cuide y me los bendiga ándale hasta luego saludos a la gente de San Francisco de órganos también hasta el Saucillo saludotes ay la gente del Saucillo oiga por cierto ahí tengo unos camiones que van a distintas partes de allá en Fort Vortejas para el Arenal saludos a la gente del Arenal Felipe Carrillo Puerto el Arenal ahí les mando más arena del Sahara para que les caiga allá les mando total que más da oiga ya está me la no mi hija esa velocidad que lleva ni para que platico con usted como está Dios a las que hacen deporte adiós que onda mi Kiko como andan como andan los viejones como andamos con el agua no llueve no llueve no llueve saludos a la raza en Tennessee JJ Rodríguez saludos adiós adiós oiga Padre Santo no le va apretando mucho esa cosa ya lleva la nariz chata oiga al rato ya vamos a estar como los perros Puck en serio nos aprieta mucha madre ya uno todo chato como los perros Puck ¿verdad? saludos a los Texas oiga le iba a decir de mis camiones que tengo saludos para José Rodríguez de Ex Hacienda Zaragoza Alma Muñoz oiga mis camiones que tengo oiga los nuevos patrocinadores de esta página también gracias a Martín de esta cría ya sobre estamos sobre Lancaster allá en Fort Vortejas gracias tenemos lo mejor para tu paladar Martín de esta cría y tengo otros camiones que son patrocinadores de esta página déjese los digo porque después no me pagan de por sí que andamos caídos saludos a los dos ni me saludas chaco mi hijo es que tiene la letra bien chiquita no te entiendo como te llamas así bajando se me amontonan mira y que bueno que los van a dejar de entrar de a uno saquenlos de a tres o de a cuatro se le iban a adelantar se le adelantaron ahí van seguían ellos yo por eso ni me formo para qué no tengo dinero pues que gano mis camiones bueno esos camiones déjese los enseño chihuahua florería iris lo mejor para los mejores detalles florería iris florería iris bueno esto es sombretes Zacatecas México también recuerde que tenemos en Pluming en Martínez allá en estamos en Fort Vortejas Teto Plasma en Houston saludos tengo que regresar a trabajar mi chago saludos cuídese mi Alberto Acosta Dios me lo guarde y me lo cuide así es que autobuses del río para todos ustedes vamos a a todo lo que es Texas San Benito ahí andamos llevándole y trayendo llevamos y traemos para que usted esté al tanto desde sombretes Zacatecas ya cuando el reloj está marcando exactamente tres minutos para las doce saludos en California Norma y Barra saludotes autobuses tenemos fíjese nuestra ruta salen de Durango autotransportes Chayo dice autobuses del río viajes express primeras cuatro salidas dice mire estos son estos son mis autobuses ahí los tiene ahí ya se me paró ay ya se me paró oye perro tú eres inconfundible neta o sea ni modo que oh bueno como me vas a saludar perro como estás perro ya estás acudiendo tú a allá a traer cosas y a llevar cosas a Estados Unidos no todavía no pero mandados y traes si 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 cada cuando vas allá para que partes vas a Texas vas a Dallas que más que más no más a Fort Worth Texas Dallas que más no más no más hay cada cuando vas pues van cada ocho días el señor este Abel Bonilla ahora saludos a la gente de la colonia Orión ahí va la gente de la colonia Orión está bien perro y ahí donde surja donde salgan también donde quieran oh porque luego la gente que quiere mandar algo a la que hace ejercicio ande mija yo si corro así me da un mendigo infarto ya te está dando yo creo saludos a la gente en Torreón cuando visitas Angélica Moreno mi hijo pues déjale le estoy diciendo ves el ves el faul y no marcas andale pues perro igualmente perro Dios te bendiga y un saludo a toda la olegancia que opinas del temblor perro me estaban diciendo que fue uno de 7.5 creo no en la ciudad ¿cuánto? 7.5 si 7.5 se maneja 7.5 7.7 o 7.1 pero es el 7.5 tuvo más café el 85 también fue de esa dimensión y ve todo lo que hizo y ahora estuvo no hace tantos años es que la réplica no sé dónde fue acá en Oaxaca el epicentro el epicentro en Oaxaca pero Dios nos ayude dice Sandrita Mercado que le mandes unos pollos como los quieres Sandrita por los que asados mamá ni modo que asados no pues asados no vendes mi hermano saludos perro cuídate mucho sabes que se te quiere y se te aprecia así sea amiga poco ya va de regreso a qué hora salió y por el pan ah caray ah pues lleva el pan ay Dios mío mi número 433 103 3630 ese es mi número de whatsapp 433 103 3630 chago dice dice mi mamá pon al muchacho de sombrerete saludos a la señora que quiere que le pongamos al muchacho de sombrerete al rato decir que el muchacho alegre saludos señora allá mi fans más joven que tiene alrededor de 15 años conectado al oxígeno allá en Cancún Dios me lo bendiga y que se me lo cuide ¿cómo estamos? buenas tardes gracias a la gente que me hace favor de seguirme de compartir mis transmisiones créanme lo que hacemos no somos unos profesionales dicen que el hábito no hace al monje eso dicen a mí no me lo crea pero que me da diarrea me da ¿por qué? por todo y por nada así soy de payaso bueno pues ¿qué quiere? ay Padre Santo bueno trajo polvorones ay si trajo polvorones dice no, no va a California nomás allá donde dijo a Texas saludotes para para todos para todos ustedes saludos Anthony refugio Ramos 433 103 30 36 30 le faltó el 30 a mi refugio Ramos gracias Don Regino así es que esto es Sombrero Zacatecas para el mundo seguimos gracias a Dios ¿sabe qué? nomás ando medio loco del guamazo que me metí ayer nomás ando malo de eso nomás voy a estar quejándome ay Dios mío ¿de qué es el agua? de frutas de frutas tómale no pues ¿cómo se quita eso? ¿por qué no se puede? por las que no pueden saludotes va adiós adiós a la señora adiós señora también le tenía que saludar a usted como de que nos ya quedamos esto es Sombrero Zacatecas mándeme ¿de dónde es? mi hija pues saludos ¿a quién? a Gamaliel Salas hasta San Luis Potosí grande puro tonero puro tonero puro tonero oiga ver a la gente de San Luis Potosí cómo es buena onda sí oiga nomás que yo soy Zacatecana de aquí de Sombrerete bendito sea mi padre Dios ¿cómo ve? no y también somos más chirindongos nosotros gracias Dios me la bendiga cuídese mucho Norma Ibarra dice a mí me gustan tus videos ay sí anda mija eso me dices ahorita después dices ay ese que graba que feo graba me cae gordo pues estoy gordo y no voy al gimnasio por ir al gimnasio me creció la mendiga panza yo qué culpa tengo ay pues sí ay nomás por andarnos de abierto como las granadas oiga me voy quejando de toda voy como el burro de Tito camina y camina y pedo y pedo cómo anda el viejón qué opinas del coronavirus qué opinas de esa madre qué opinas pues es una pregunta muy buena ¿verdad? eh yo creo que estoy a un 50 y 50% y de los políticos qué opinas pues yo pienso que más bien es para beneficio de ellos propios no todo esto ay de los pudientes de los de arriba los que mueven las economías mundiales los afectados son los de los los comercios pequeños y por los que somos empleados la neta que sí eh sí porque para qué cierran o sea para qué se toman las medidas precautorias y se arregla pero a cerrar sí o no pues ahorita ya se está viendo menos eso de cerrar todos los comercios qué bueno sí pero anteriormente pues sí se afectó a muchas personas en ese sentido estamos de acuerdo mira dice la gente yo ay no me pongo a pensar de hacer conjeturas y por eso me estoy volviendo loco dicen mira se mueven a grandes esferas estos y si cierto también lo tengo que ver quiénes son los que están sufriendo y muriendo más aquellos que tienen diabetes son hipertensos están malos del corazón este insuficiencia renal son aquellos pensionados son los que están muriendo con esto quién se beneficia gobierno cierran negocios y te obligan a que compres lo que se necesita de tales marcas y quién de quién son esas marcas pues de iguales ¿verdad? el gobierno es casi la mayor dueño de todas las marcas importantes aquí en México lo que sí es cierto que está muriendo mucha gente miles y los he visto desgraciadamente ya no sé ni qué grupera me venga ya te vi ya te vi ¿cómo ve compad? ¿verdad que sí? ándale hasta luego pues igual hasta luego ahí está pues así es así es hay muy por la que se viene abigotando la dona ya te vi ya te vi ay muerda la mija la dona abigote a ver tú padre santo abigote la dona chiquito ay dios mío sufran sufran canallas que va bien los paisanos que va bien que sufran que se les antoje si es cierto mi Luis Jasoteis fuerte abrazo mi hermano a la gente de Corrales a la gente de Niño Artillero a la gente de Estancia de Guadalupe a de la Ermita de la Lagunita del Potrero de Jiménez de Chalchihuites fuerte abrazo para todos ustedes mi Luis Jaso ¿cómo anda de trabajo viejón? para que me dé porque aquí estoy valiendo camote hijo de mi madre y el señor va enojado señor si a usted del gorrero chiquito del gorrero del gorro sombrero gobiérnate ya te vi mira vincis ay no oiga los chavos ya ve cómo está el mundo con el gusto de verlo saludado para para la raza saludos a toda la gente que me sigue a través de mi canal de YouTube Santiago Ramos fuerte abrazo para todos ustedes gracias 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 Gracias.